El programa número 1071 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la Plaza de los Amigos mientras transitamos el primer sábado del mes de mayo. Lo hacemos con saludos especiales para quienes están de cumpleaños este sábado 7, como el caso de la señora Elsa Enríquez. Saludamos también a Gladys Díaz y a Melisa Cecilia Barcel. Este domingo 8 están de cumpleaños Ernesto Colombo, Alejandro Svedeniu, la doctora Roxana Gerometa, la odontóloga Sandra Martínez y Mercedes Cabral. Agradecemos como siempre a quienes nos apoyan publicitariamente. Usted seguramente ya visualizó al pie de la pantalla mis agradecimientos semanales y ya empezamos.